El amor, que por otro grito no ha tenido deseos Se ve, no tengas miedo que por día caiga Te doy mi palabra, ya te cuidas Confía que siempre yo te voy a querer Confía que siempre Bebé, no tengas miedo que por día caiga La vida de la calle ya la retire Confía en mi bebé, confía en mi bebé